también amigos continuamos con hay que decirlo con Jorge Incerni nos acompaña el amigo Julio Ruiz de Baterías Rolls yo le estaba comentando a él en la pausa que yo aprendo en todos los programas créanme yo no soy experto en estas materias yo aprendo y yo no había visto una batería de litio explotar coger fuego y como dispara esas bateritas eso es un proyectil liberando energía Jorge lo gracioso de todo esto es yo quiero que la gente entienda algo cuando me pueda ponchar el director que parece que está tomando café o se está comiendo el pancito de papa y por eso no no está comiendo no está comiendo no no pues mira ya ahora ahora estamos ahí mira yo creo que la gente entienda yo salgo de mi casa con un plan de lo que yo voy a hablar aquí yo creo que la gente lo sepa desde el lunes ya yo estoy pensando hasta que llego me coge ore y el plan ya no es plan pero me gusta porque me mantiene el de esto porque esta pregunta que tú me hiciste sobre la competencia y de esto es bien complicada y esto la gente entienda algo en estados unidos que es lo que Jorge está diciendo que quien apagó el fuego fueron los bomberos los bomberos en estados unidos hacen una factura o se lo hacen a la persona o se la hacen a la compañía de seguro eso cuesta ellos usaron agua no sé cómo en el video están el video fue cortado porque tiene así siete minutos pero era bueno poner la parte donde empezó para que ustedes vean que fue una flamita una flamita que parecía una vela y el tipo baila sopla y ahí es que explota que le pudo haber explotado hasta en la cara pero a lo que voy lo que pasa que la gente quiere vender a base de no decir la verdad lo que yo estaba diciendo de las baterías industriales es que la batería industrial tú la puedes bajar un 80% cuando una batería te están tirando los números a base de un 50% quítale la palabra industrial los sobrenombres para vender o las capas de superman que le quieren poner a las cosas que lo mío es extraordinario y es lo mejor que fue lo que sucedió con lo que fue lo que sucedió con lo de las garantías que yo publiqué tenía garantía mire esto es bien sencillo lo que yo publiqué aquí de las garantías de esa otra compañía de batería es porque ellos quieren competir con cosas que no es verdad hablan y hacen campaña en contra de uno pero le molesta que tú le contestes esto es bien sencillo yo lo pongo bien sencillo ellos tienen un montón de facturas por ahí con garantía de un año de seis meses que eso es lo que le decían a la gente un año y seis meses la señora en Mayagüete ya está esperando que le vayan a abrir el sistema de las 24 baterías todavía todavía pero ven acá ya son un abuso y se la vendieron en 200 y pico a esta señora se la vendieron en 500 pesos pero baterías que la vendían en 190 pesos después del huracán ya la tienen en especial en 120 y pico de pesos la misma batería porque la batería le cuesta 85 dólares ellos no quieren que uno le tire eso porque tú dijiste una palabra Jorge perdón que te diga tú pero parece que Jorge y yo somos amigos a mí me gusta que me digan tú a mí no me gusta que me digan usted son 85 años de historia en algún lugar por ahí no, 94 años de historia los dos somos fraternos, somos fietamú somos fietamú, somos fraternos aunque nos conozcamos hace 6 meses ya es otra cosa pero a lo que voy tú dijiste una palabra clave ahorita confrontar preguntar exponer cuando usted está gastando su dinero usted tiene derecho a eso y tiene derecho a que no le mientan usted tiene derecho a que se lo pongan por escrito desde que publicamos los pusimos entonces a dar garantía y ahora sucede que es la única garantía en el mundo esa compañía es la única garantía aquí en Puerto Rico a ellos a más nadie ¿por qué? porque le hicieron una carta diciéndole que esta garantía con esa fecha y ese documento era válido desde el 2012 o sea si es válido desde el 2012 todos los que compraron esa batería desde el 2012 para acá tiene 7 años de garantía la pregunta es ¿te la dieron? porque en el reciclaje hay un montón de baterías de personas esas garantías las pidieron tenía 7 años le pidieron libros le llevaron libros no, cómprame 8 más y de ahora en adelante que yo te voy a dar los 7 años magnífico yo no hago eso yo no le ofrezco a nadie lo que no mira yo no le propongo a nadie un negocio que yo mismo no aceptaría y como tú dices estás gastando tu dinero yo uso otra palabra estás invirtiendo tu dinero para recibir un beneficio o un servicio como tú lo quieras llamar que te hace falta porque yo no conozco a nadie que invierta o gaste el dinero como dice Julio porque tiene demasiado y le pesa en los bolsillos o el banco le dijo mira no me traigan más dinero que ya no cabe más dinero tuyo aquí yo no conozco ese caso si lo hay pues bienvenido pero esa inversión te corresponde a ti buscar la información después no le vengas como digo con los automóviles después no le vengas echar la culpa al vendedor al dealer tú tienes que hacer tu asignación porque tú tienes que proteger lo tuyo esa es tu responsabilidad es como con la salud que yo digo este cuerpo te pertenece y tú tienes que cuidarlo tú tienes que buscar opiniones tú tienes que estar seguro de lo que te están recetando si tú me estás recetando a mí algo para que no me duele este dedo pero mañana me va a explotar el hígado trátame con respeto trátame con respeto y me lo tienes que informar pero no se te informa tú te pones a buscar te pones a leer haces preguntas a varios profesionales de la salud y podrás llegar a tu conclusión y tú dices espérate conseguí uno que fue a la causa de por qué me duele el dedo y me va a trabajar con la causa para que no me duela más y no me explote el hígado y existe señores existe pero tenemos que hacer nuestra asignación con paciencia mira Jorge hay una cosa que es bien bien importante en esto yo siempre lo he dicho durante todos los programas cuando tú levantar banderas cuando tú decir para y es algo bien sencillo usted quiere ver cogiendo un vendedor usted le dice las palabras mágicas ponmelo por escrito tú le dices a un cliente ponmelo por escrito mire yo le voy a hacer más fácil si a usted le vendieron baterías con 7 años de garantía y su factura no lo dice vaya a esa tienda y dígale te compré baterías hace año y medio hace 2 años ponmelo por escrito aquí que tiene 7 años ah y dame las condiciones porque a mí a mí mismo me las ofrecieron 3 años atrás con 6 meses de garantía cuando desde 2012 lo tiene no me meta en vos usted quitándome los chavos mire garantías defectos de fábrica no es que ellos te quieren engañar ellos saben lo que están haciendo lo que ellos quieren es vender y como la garantía vende porque eso fue lo que te enseñó toda la vida lifetime warranty y la gente creía que la garantía por ejemplo Cranman es que si tú la rompiste tú se la llevas allí claro entonces tú cogías una chichaja le ponían un tubo de cuatro pies la partía iba y te la cambiaban por otra ¿me sigue? pero si ahora hacen una chichaja donde un ser humano normal estoy inventándome los números un ser humano normal lo más que puede jalar son qué sé yo doscientas libras y las pruebas de tensión de la máquina que ellos le hicieron aguanta ochocientas pues no existe un humano posible en el mundo que la pueda romper entonces te dan una garantía de por vida que tú no la vas a romper entonces tú se la llevas a J ellos van a buscar las marcas se van a dar cuenta que tú le pusiste un tubo le triplicaste las libres la rompiste no te la van a cambiar o el mango está doblado porque no te la van a cambiar te van a decir no tiene garantía es como horror también horror te da siete años pero te dice cómo es que ellos no te quieren dar la garantía dale servicio dale trabajo manténla y yo te garantizo que ella no va a fallar eso es clave Julio eso es bien 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 ahora ahora Jorge mira cuál es el problema no me digas tú a mí que una batería que tiene novecientos ciclos compara en precio con una batería que tiene mil trescientos mil cuatrocientos ciclos a cualquier temperatura no me digas tú a mí que yo tengo que venderte un producto mira esta batería esta garantía la voy a enseñar esta garantía es de diez años de la misma batería que hemos hablado cuando usted pasa acá atrás te dice que a noventa grados tiene un cincuenta por ciento que tiene seis meses y tres puntos cinco años cuando usted vaya a pedir la garantía le van a decir no perdóname lo que pasa es que sí ella tiene siete años pero pero en Puerto Rico porque yo te di esto cuando me la compraste mira le voy a decir cuando yo empecé a sacar esto ellos me escribieron que decía vente para enseñarte los papeles no los enseñes haz lo que yo hago públicalo yo digo la verdad si me quieres comprar bien si no no las baterías son mías es como si vas a comprar un carro y te dice mira este carro tiene una la pintura de este automóvil tiene una garantía de siete años y tú notas que a los tres años está perdiendo el color etcétera etcétera y vas al lugar donde compraste y dices mira mira esa pintura y el carro tiene tres años nada más y tengo una garantía de siete años que tú me dijiste sí sí este hay un tenemos una situación que esa pintura funciona muy bien en un sitio donde no haya salitre estamos viviendo en Puerto Rico estamos rodeados de agua y donde tú vives llega el salitre y se te dañó la pintura por lo tanto perdiste la garantía pero eso no te lo dicen cuando dices mira esa pintura tiene siete años se quedan calladitos y cuando tú vas y dices mira el salitre te la comió no tienes la garantía eso es lo mismo que está diciendo Julio ahora si tú no llevas los manuales como son y le das el cuido adecuado ninguna batería 7000 años no la tienes ninguna batería entonces a lo que vamos yo te puedo dar 10 años de garantía a una batería en defecto de fábrica pero decirte que la expectativa de vida que es lo que tienen esas baterías son dos años dile a tu técnico el mismo que ahora te las está vendiendo y te las está ofreciendo uno que tiene cinco años de garantía dile ven acá tú tienes cinco personas que tú le hayas vendido esa batería para yo llamarlo pregúntele aprende a preguntar tú tienes cinco personas dame cinco referencias que yo pueda llamar entra a Facebook quien tiene esta batería cuánto le duró mire yo le voy a decir lo que me dicen los técnicos a mí esta batería dura dos años está hecha para durar dos años el que me las vende o me distribuye en Estados Unidos uno de los más grandes me dice dura dos años Rol te dice que dura doce Troyan te dice que dura cinco no estoy diciendo marca dije Domanac de lo que dicen que duran y ellos lo publican y lo dicen pero mentirte venderte una falsa expectativa no mire el ejemplo que más dice Jorge sería cuando a ti te dicen que un vehículo da X millas por galón y tú te vas a comprar un vehículo por X millas por galón pero tú tienes que saber buscar lo que se llama mundo real mira acá hay una página de internet que se llama fueli.com no sé si puede el productor puede traerlo acá se llama fueli no te muevas tú déjalo ver mira me voy a quedar quieto vamos a ver si él puede ahí está fueli en fueli es mundo real que hace esta página cuando usted compra un vehículo usted se entra aquí lo pone pone la tablilla pone la información de su vehículo pone todo y cada vez que tú echas gasolina le coges el millaje pones el costo por galón y el sistema te va diciendo las millas por galón mundo real tuyo pero cuando tú entras a la base de datos de ella y yo me quería por ejemplo yo busqué SUV vehículo guacuita familiar que más millas por galón me diera cuando yo busco estaba la Kia con 27 la otra tenía 29 una tenía 30 pero cuando yo busqué aquí mundo real mundo real donde había 1300 personas poniendo su millaje no rendían eso yo compré mi guagua a base de las millas por galón mundo real que yo no voy a decir marca pero yo me compré una guagua pick up que cuando yo vengo de Moca para San Juan y me voy a 55 millas por la autopista que lo puedo hacer a la hora que voy me da 31 millas por galón que pick up en Puerto Rico da 31 millas por galón cuando vengo a 65 me da 26 25 pero yo lo conseguí aquí pero fíjate en eso y me alegro que deje ese ejemplo ejemplo real porque el consumo de la gasolina que sucede lo mismo con la batería es según el uso que tú le des y me explico en el mundo real hay gente que hay que hasta tomar en consideración a qué hora tú le echas la gasolina al carro porque se evapora más en ciertas horas que en otras que la temperatura esté bajita que si es por la tarde si es por la madrugada es mucho mejor que ir al mediodía que abre la bomba y se está esfumando son muchas las consideraciones que hay que tener tienes que darle buen mantenimiento a tu carro porque la guagua tuya puede decir 31 o te está dando 31 pero si tú no la atiendes correctamente te va a bajar a 25 te voy a dar un ejemplo y le voy a dar y mira no es culpa de la guagua es culpa tuya no le voy a dar un ejemplo a todo el mundo le voy a dar un ejemplo de lo que es el mantenimiento esto es bien sencillo busque una cajetilla póngale 50 libras a la goma y póngale 10 bloques y muévala después que usted mueva los 10 bloques quítele la mitad de las libras que la goma esté blandita y trate de mover los mismos 10 bloques y yo le voy a hacer una historia por eso que aquí en la pisaja que hemos estado durante casi 4 3 meses 4 meses yo saqué números yo fui a ver un cliente esta semana que me dice pero es que a mi me daba antes y ahora no me da a mi me daba antes pero ahora no me da ok y empiezo a preguntarle ¿cuántos viven en tu casa ahora? preguntan así pues se está quedando la hija mía con la nieta hace 3 meses magnífico tiene blower tiene plancha tiene aquello tiene lo otro pues mira pues no te da estás consumiendo más otra pregunta ¿cuánto hace que tú no limpias los paneles? ¿qué es eso? ah lo limpia hace como 6 meses vete limpialo mira coge agüita con una escobita los lavaste mire yo yo lavo mis paneles y si ustedes llegan a ver el calentador solar de mi casa de mi casa ustedes no lo creen tiene un saldo negro increíble pero los paneles los tengo limpiecitos porque los paneles me dan me traje el caliente y no me gusta muy caliente el agua así que déjalo así pero la energía solar todo el mundo debe aspirar a tener un sistemita mínimo de backup a mi me da una frustración cada vez que yo te iba a hablar de tu sistema de los sistemitas de los sistemas pequeños de backup yo no tengo eso en mi apartamento eso yo estamos hoy por cierto estaba hablando con producción para porque ya yo tengo unas marquitas para que yo no quiera meterme en equipo para no complicarme la vida y la teoría mía era yo le vendo a todo el mundo no compito con nadie pero me di cuenta que ellos empezaron a jalar a los técnicos oigan bien oigan bien están acaparando los técnicos dándole comisiones y ofrécele eso mire hay un chiste que no es un chiste de mercadeo que se lo hablé para que usted aprenda aprenda a defenderse hay un señor que tiene un negocio de batidas de batidas y las batidas con huevo le dejaba más ganancia que las baterías sin huevo pero en sus números las batidas no las baterías las batidas ¿qué pasa? las batidas de desmantecado con él se dio cuenta que el empleado de por la mañana le vendía pocas batidas con huevo pero el de por la tarde le vendía cuatro veces más pero se puso a escuchar al de por la mañana el de por la mañana le decía a la gente señora su batida con huevo o sin huevo y el de por la tarde le decía señora su batida con un huevo o con dos ya le está incluyendo el producto y la gente compra lo que le ofrecen y si usted es de los que le gusta creerse todo lo que le dicen que los hay los hay por montones mira yo fui a ver una señora que le pusieron un molino con cuatro cables un molino de viento con cuatro cables con cosas mágicas que no quiero y señora ¿cuánto costó ese molino? como cuatro mil dólares señora ese molino no le va a funcionar de esa forma porque es que no carga de esta forma el ciclo no funciona de esta forma aparte que yo creo que va a caer en la casa del vecino me equivoqué no cayó en la casa del vecino cayó en la misma torta se hizo gofio se hizo canto ¿dónde está la persona que le instaló y le vendió un bracket? mire el poste el poste que eso hay que hacerlo con un bracket hecho acá fueron a la fejetería y le pusieron un gosne de seis pulgadas con un gosne así de grande le pusieron un tres por tres y ahí le pusieron el tubo con cable se fue el tubo empieza a vibrar se lo arrancó de la base si usted no sabe lo que está haciendo mire esto es bien sencillo después que la persona le cotice pídale a ese técnico tú me puedes hacer un checklist mira que sencillo mire señor vendedor señor técnico yo te voy a comprar yo te voy a firmar aquí pero yo quiero que tú me hagas un checklist de todo lo que tú me vas a poner en el techo cuando usted compra usted se acuerda cuando usted compraba el columpio que le traía un listado de piezas pídaselo tan sencillo como eso si usted tiene ese papel y dice que le va a poner tres breakers y después no los tiene que no le puso el cable de tieja mire yo fui a ver seis proyectos esta semana seis proyectos ninguno ninguno tenía sensor de temperatura ¿cómo compensa la temperatura el sistema si no tiene sensor de temperatura los seis me dijeron lo mismo no yo mi sistema yo lo mantengo inclusive le estoy echando agua una vez al mes cuando me dicen que echan agua una vez al mes yo le digo tú leíste el manual el manual dice que si tú tienes que echarle agua más de una vez en dos meses está sobrecargando la batería si usted le echa agua a las baterías mensual o más usted debe echarle agua cada dos meses a tres meses si usted le echa agua más que eso su sistema no está bien combinado es un síntoma las va a dañar eso no tiene garantía de aquí a cuatro años la batería murió ah pues tú viste que la batería duraba doce si bueno duraba doce años y lo usaba bien si lo está usando mal no es como un sneaker óyeme oh no no esto es como cuando el porcón cuando haces el porcón para hacer la película que no ha empezado la película y te lo comiste completo pues no tiene garantía eso es desmayado ¿cómo? desmayado desmayado te sentaste no ha empezado la película y te comiste el refresco el porcón y el sneaker ¿y ahora qué vas a hacer? ver la película ¿cómo es? ver la película ver la película y levantarte tres veces al baño pero te metiste dieciocho onzas de refresco ¿qué dieciocho treinta y seis onzas de refresco? pero es bien importante es bien importante que busquemos la información y no me canso de decir tenemos el derecho pero tenemos la obligación de buscar la información es como la gente que va de turista y tú llegas a a Holanda tú nunca has estado allí tú no sabes lo que hay dónde se come bueno dónde se come mal y por lo rural tú vas y tú quieres ir a un sitio donde comas bien te bajas del crucero del avión donde tú estés y contratas una de estas guaguitas que viene el tipo no yo te doy el tour para alrededor yo te voy a llevar para que veas todo acordamos el precio y tú le dices tengo hambre te voy a llevar al mejor restaurante y tú fuiste y comiste allí no te impresionó en nada la comida y tú caramba y ese es el mejor restaurante que hay aquí no señor mire ese es el restaurante que le da una comisión al tipo de aguaguita por llevarte allí o sea si tú sabes que vas a ir para esa ciudad y hoy en día hay información de todo busca antes de ir cuáles son los mejores restaurantes la referencia y cómo ha sido evaluado por distintas personas para que cuando tú llegues allí tú le decís no yo no quiero ir a ese yo quiero ir a este restaurante Jorge más sencillo lo pongo más sencillo hablando de energía solar porque una compañía por decir un nombre no voy a decir un nombre pero una compañía de medición neta que en Estados Unidos tiene 250 mil casas en Puerto Rico tiene 6 mil demandas 8 mil demandas porque allá funciona y acá no yo te voy a decir por lo mismo que hay un montón de técnicos que están trabajando con la segunda compañía que ahora porque no cobran y por qué no cobran porque estas compañías cogieron experiencia de la otra y le dijeron este es el checklist que tú vas a hacer en cada casa en cada casa tú vas tienes que montar todo esto que está aquí y si tú no me montas todo esto que está aquí yo no te pago fueron a la casa el supervisor 14 placas el envoy la base tres tornillos por base esto 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 dije la palabra clave el envoy ¿verdad que sí? dije el envoy porque fue en otra compañía el envoy vos lo encantas y yo nunca sabía en cuánto producían las placas eso creo que es el chisme que yo escuché por ahí no sé si es cierto el envoy nunca se existió que es lo que dice lo que produce las placas pero qué pasa si estas personas y esos técnicos experimentados fueron con las mismas malas mañas de ir a montar por las casas equipos incompletos vendiendo piezas cambiando piezas no les están pagando y por eso están dando cantazos por ahí porque pídalo tú me vas a instalar ¿qué tú me vas a instalar? yo te voy a montar esto 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 ah magnífico hazme un checklist y lo último Jorge las últimas ofertas que estoy viendo sistemas con tres placas busque información amigo yo te vendo yo te vendo las tres placas pero las otras nueve te cuestan a tanto pero llegaste allí tenemos tenemos que tenemos que educarnos y nos corresponde a nosotros muchas gracias Julio nuevamente oiga me impresionaste con la batería esa de litio explotando ahí no me lo he escuchado pero no me lo imaginaba de esa manera no estoy diciendo que el mal manejo de la batería los inventos las personas no profesionales no licenciadas que no se le dé el uso correcto al equipo que estás adquiriendo o sea eso es obligatorio si no vienen los bomberos y se la tienen que apagar porque no se puede lo último que no quiero que se me confundan yo le hablé a usted de pidas referencias búsquelas en internet porque le pueden dar los mismos cinco nombres siempre el tío el primo el abuelo y el amigo y le van a decir esto funciona perfecto busquen las páginas de internet que usted va a ver que los mismos nombres se repiten la persona que tú me dijiste de las compañías que me tiraban yo tengo una persona que me tira mucho a mí en facebook disparate y cuando yo busqué el perfil de él ni siquiera se puso que era hombre tiene nombre de hombre y perfil de mujer mira se me ha terminado el tiempo pero perdóname Edwin este el doctor Osvaldo Font es parte de nuestra familia antiva va a dar una conferencia el 15 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana aquí hay un teléfono para que ustedes puedan llamar el 787 6 0 4 0 6 9 5 es una conferencia extremadamente interesante los temas el valle de los huesos secos en el tabernáculo de Moisés y los últimos días de Jesucristo y su crucifixión desde el punto de vista médico bien importante les repito el número para que aquellos que quieran buscar información y poder asistir desde el día 15 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana puede llamar al 787 6 0 4 0 6 9 5 yo estaré allí se las recomiendo gracias Julio gracias amigo por estar con nosotros y lo espero en nuestro próximo programa chau